¿Vas a cocinar? Estoy nervioso, me apetece cocinar. Ah, estás nervioso. Enojado estoy. Tú lo sabes, sabes por qué. Miralo vos a Bruno Enojado. Te tengo una noticia, el enojado soy yo. ¿Cómo me vas a callar así? ¿Cómo me vas a decir qué tengo que pensar y qué tengo que decir, Bruno? Yo digo y pienso lo que quiero. Pues entonces piensas mal y dices cosas sin sentido. ¿Cómo te pones cuando se meten con Lucía? Estoy decepcionado contigo. Lucía no tiene nada que ver con esto. No, claro, claro. Es porque la ofendí, porque la ofendí a Lucía. Porque le dije que estamos todos viviendo acá, todos hacinados, mientras ella vive en su palacio. Palacio que te recuerdo, compramos nosotros. Lucía, su hermana, mi hijo, todos fueron víctimas de Ferreira. Tú misma te metiste en los túneles y arriesgaste tu vida para recuperarla. ¿Y? Son mujeres rescatadas. Son sobrevivientes. Como todas esas chicas que vamos a rescatar ahora, nos ayudamos entre nosotros. No nos reprochamos. Yo reprocho a quien quiero y le digo lo que quiera a quien quiero. Mira, Francesca, termina ya con esa actitud infantil que no te hace justicia. ¿Qué más me querés decir? Me decís infantil, me decís celosa. La verdad no lo puedo creer cómo te pones cuando se meten con tu princesa, Bruno. Buenas noches. 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 Buenas noches.